Ay, qué chévere, llegamos. Sí, mira. Gracias. Qué chévere. Estamos en San Cristóbal. Sí. Bueno, llegamos a la isla San Cristóbal y les voy a mostrar cómo es el aeropuerto de la isla. Fíjense, aquí estamos ya. El vuelo llegó. Aquí está el avión. Prácticamente, hemos llegado justo a la isla. Es un poco diferente a Santa Cruz, porque en Santa Cruz llegamos, llega el avión y de allí hay que tomar un carro para ir hasta la ciudad. Pero aquí vamos directamente a la ciudad, ¿verdad? Hay bastantes personas haciendo fila para poder ya pasar. Vamos a ingresar nosotros por acá. Tanta gente, ¿verdad? Va a haber harto turista en San Cristóbal en estos días. Hola, ¿verdad? Tenemos que presentar la tarjetita esa que llenamos en el avión. No llenan en el avión, pueden llenarlo mientras hace fila, como el santo. Aquí hay indicaciones de lo que deberían hacer y no deberían hacer. Tome fotografía sin flash, así evitará alterar el comportamiento normal. Solo puede ejecutarse por un guía naturalista de aquí. Allá llegan las maletas. Y por aquí pasamos con los papeles. Dime como 20 minutos, pero ya estamos justo en la ventanilla. Y para pasar. ¿Y tú estás de la ventana? ¿Y tú estás de la ventana? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días hay? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Gracias. Ahí está Melaguna y falta mis cerdos. Aquí vamos a pagar 6 dólares los ecuatorianos y los extranjeros Esta es una taza de Parque Nacional Galapagos Solo en efectivo Gracias Gracias Listo Y vamos hacia acá para pasar por esta máquina de aquí Todas las cosas Solo que te quedan Pongamos esto Que te ayuda a conservar la barra Pongamos esto Mejís Y ponemos aquí todo Ay salió Acá están las maletas Vamos a ver la nuestra Y acá todavía están las personas haciendo filo para pasar ¿Será que podemos retirar ya nuestra maleta? No veo la mía Pero aquí están las personas de las maletas y por qué pasa Bien salimos Miren Miren Así se ve Aquí hay taxis Wow Parece que ya es una estación de bus Hay varios carros Y nos vamos a ir para acá Este es el aeropuerto de San Cristóbal de Galapos Entonces ellos vienen integrados Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video